Hola, hola abejitas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a seguir con los trabajos aquí dentro del jardín y pues hoy va a tocar el turno a darle mantenimiento a algunas de las plantas que tengo, que ya están algo grandecitas y pues en cuanto a mantenimiento yo me refiero a quitarles varas florales, a limpiarles hojas secas, a quitarles incluso muchas de las hojitas y semillas que caen aquí del árbol de este que están viendo aquí, del pirul porque también pues aunque se está aquí arriba la malla sombra pues eso no impide que de repente pues todas las semillas y las hojitas le caen a algunas plantas sobre todo las que tienen roseta muy compacta y no siempre los estoy limpiando, les soy sincera muchas de las ocasiones las dejo ahí e incluso el mismo aire ayuda a que se limpien pero hay algunos casos en donde las rosetas por la misma forma que tienen de las hojas como que guardan precisamente todos estos restos y a la larga con las lluvias pues también se hace ahí una mezcolanza medio extraña que yo prefiero limpiar y pues por eso el día de hoy nos vamos a dedicar a hacer eso vamos a trasplantar algunas plantas de las que son digamos más fáciles de encontrar aquí en México y que pues ya tienen cierto tamaño y ya requieren también de atenciones así que vamos a estar platicando de algunas cosillas de eso y pues sin más si tienen aquí el gusto de acompañarme a trabajar en el jardín ¡Bienvenidos! Y ahora sí abejitas van a estar escuchando a lo mejor algunos ruidos de aquí de las casas ¿verdad? de los vecinos porque con la lluvia pues normalmente aquí lo que hacen mucho es podar todos sus jardines entonces bueno esperemos que no se escuche mucho en el video y les permito a ustedes tener una bonita experiencia aquí conmigo trabajando y pues en primer lugar vamos a tomar el ejemplo de lo que es esta Echeveria joquipalensis o xochipalensis bueno se escribe xochipalensis pero según yo se pronuncia joquipalensis ya ven que en algunas macetas les he puesto el nombre también esto lo hago cuando tengo plantas que se parecen mucho y la joquipalensis se parece mucho a otra que tengo por allá que después les voy a mostrar una que tiene las hojas de color más cobre pero que de repente si agarran el mismo tono y entonces para no confundirlas preferí ponerles el nombre y aquí en este caso lo que vamos a ver es que ya tienen las varas florales estas de aquí y chequen están bien gordas vamos a hacer el acercamiento para que ustedes vean bien como son de gruesas las varas florales de la joquipalensis ahora no sé si fue por cuestiones del tiempo, de plaga o quien sabe que sucedió pero como tal estas varas no dieron la flor vean aquí tiene como una roseta pareciera que fuera a sacar un hijuelo o a lo mejor ahí viene la flor pero pues ya tardó muchísimo tiempo y de hecho ha tardado tanto que vean como se han maltratado y esto fue porque en algún momento las quiso agarrar el pulgón como que se quisieron hacer a carozas entonces bueno ya en este punto simplemente decidí retirarle las varas sigue habiendo mucho esa duda de que si se tienen que quitar si no se tienen que quitar y cuándo es conveniente miren si ustedes acaban de adquirir una planta o al menos esto es lo que yo he hecho normalmente si les dejo la primera floración porque pues la quiero conocer, quiero ver cómo es además eso también luego nos ayuda a confirmar la especie que tenemos en nuestro jardín pero a lo mejor va a ser la primera vez ya después dependiendo también la temporada del año en la que les estén floreciendo las plantas por ejemplo si es en la temporada en la que el pulgón está mordadas o alguna otra plaga oportunista nada más estar pendiente de sus plantas si les convendría o yo les aconsejaría que mejor las corten y si no las quieren cortar todas porque a lo mejor como es el caso también mío que viene algún colibrí o vienen agentes polinizadores, abejas, avispas y otro tipo de insectos si ustedes quieren ayudarles a que tengan alimento pues entonces no les corten todas pero si corten al menos no sé si sacaron tres, corten dos, si sacaron dos, corten una y que sea la primera vara que sacan la primera es la que hay que cortar ¿por qué? porque esa es la vara que va a crecer más va a tener más desarrollo y por lo tanto va a forzar más a la planta ya la segunda, tercera, cuarta como que se van adelgazando un poquitito menos o en su defecto crecen menos altos vean de hecho aquí es el claro ejemplo esta fue la primera vara que sacó y vean lo alta que está a comparación de la segunda entonces aquí aplicaría cortar esta y dejar esta pero como les comentaba eso ya también pues va a ser decisión de ustedes dependiendo del escenario particular de su plantita recuerden que aquí nosotros no somos todos expertos de hecho pues nadie es experto verdad casi alguno que otro a lo mejor ingeniero agrónomo o algún botánico que nos pudiera orientar sería distinto pero pues como estamos hablando de experiencia con plantas y netamente experiencia entonces bueno así es como yo lo he trabajado me ha resultado bien y pues esto es lo que yo les comparto entonces pues vamos a ocupar aquí la pinzita de la cortadera de las uñas para poder volar la vara entonces pues lo voy a hacer desde aquí abajo déjenme acomodar esto ahí estamos y pues nada si ven que está muy 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 grueso el corte también pueden aplicar el azufre en polvo para que no le vaya a entrar nada a su plantita sobre todo por ejemplo en este caso en el que es un poquito complicado llegar hasta lo que es el tallo principal pues le pueden aplicar un poco de azufre y como tenemos ah no si la encontré si encontré la la de polvito le vamos a poner aquí y ya está eso sería todo recuerden que el azufre simplemente es esto para poder detener o más bien sellar la herida es como para proteger a la planta misma y pues ahora nos vamos de este lado y también vamos a hacer el corte de esta vara como les comento pues yo ya en este caso no me voy a esperar más prefiero que la planta siga creciendo por ahí han comentado que si quieren también incluso que les den más higuelos no se les debe dejar florecer pues podría ser podría ser también el caso porque pues al momento de que nosotros le quitamos la flor a la planta digamos que de alguna manera en en el prevalecer pues buscará otra forma de reproducirse y esta pudiera ser a través de los higuelos y que por eso cada vez que se cortan las varas se genere ese escenario en el que les empieza a dar higuelos pero no siempre es así y recuerden que cada especie es diferente y chequen lleva una tercera vara floral que es esta que pues también se la voy a quitar ya de una vez que estamos en esto vamos a limpiarle todas las varas florales no le voy a dejar ninguna a esta joquipalensis ahí está ahora me van a preguntar oye Trini y se puede hacer reproducción por medio de las brácteas en la joquipalensis pues miren hasta el momento no lo he intentado les voy a ser sincera no lo he intentado con esta planta pero pudiera ser posible aunque cuando normalmente son plantas así de hojas muy extensas de hojas grandes gordas y que están así como alargadas es como un poquito más complicado que se pueda tener una una propagación por bráctea exitosa pero pues como siempre les he dicho aquí en este canal nada quita con hacer la prueba y pues si podemos retirar las brácteas vean simplemente recuerden que aquí lo importante de retirar las brácteas es que la hoja se venga completa que no se venga por que no se quede ni un pedazo en el tallo entonces hágalo con calmita vayan retirando las brácteas y al igual que las plantas cuando las estamos poniendo a enraizar lo importante es dejarlas en un lugar con buena iluminación de preferencia buen calorcito pero sin exagerar porque también si por ejemplo ustedes tienen algún pequeño invernadero pero la temperatura sube mucho mucho hay que estar pendiente de ellas porque como que se deshidratan también entonces bueno condiciones un poco controladas o si pueden en el interior de su casa en una zona donde esté bien iluminada también sin problema se les puede dar o abajo de una cornisa yo al principio así lo hacía y pues igual me funcionaba bien las hoquipalenses no le tengo mucha esperanza de que se vaya a propagar por bráctea pero pues vamos a hacer la prueba y más adelante en algunos meses les voy a mostrar o les voy a decir saben que siempre si pegaron o definitivamente no afortunadamente esta planta pues como llovió antier todavía está muy muy urgente y esto pues está perfecto perfecto de hidratado para hacer la prueba entonces las vamos a dejar por acá y estas se las voy a separar más tarde y pues nada por ahí me han preguntado que que se puede hacer con las varas florales y pues en el entendido de que ustedes quieran aprovechar todo de su planta pues lo único que podrían hacer es echarlas a la composta si es que así la tienen y pues simplemente cortarlas bien cortarlas chiquititas para facilitar ahí la degradación o en su defecto pues igual si tienen un jardín o tienen un cacho de patio pues también las pueden medio cortar y las pueden aventar allí a su patio de tierrita donde con el tiempo pues se va a volver ahí un abono orgánico y se va a integrar con todos los demás bueno entonces ya terminamos con la joquipalensis eso es todo lo que vamos a hacer con ella y ahora vamos a continuar con lo que es esta perlebón que es lo que les comentaba una de las plantas que es digamos relativamente fácil conseguir aquí en México como pueden ver a esta pequeña pues ya le están saliendo dos varas florales que son las últimas que le han estado saliendo no crean esta planta ha florecido muchísimo y lo que les comentaba estando abajo de lo que es la malla sombra pero cerca del pirul pues le caen todas las hojitas y todas las semillas y de repente si se las he dejado no le han provocado mayor problema sin embargo de vez en cuando como una vez cada tres o cuatro meses le soy sincera le hago una limpieza de las mismas también para que no se haga ahí como que un guardado de toda la materia orgánica que al final pues si puede llegar a afectar a la planta aunque no siempre y pues lo primero que vamos a hacer también aquí es quitarle las floraciones vean aquí como están hasta parece una nueva roseta aunque ya he intentado plantar esto y a mí no me ha dado como el mayor resultado de tener una planta nueva y me gustaría saber si ustedes lo han hecho si ustedes han plantado lo que es la punta de la floración de la perlebol y si les ha dado resultado ah por ahí por cierto ya que me estoy acordando que me corrigieron en el del video de la vez pasada que me comentaron que la Echeveria lilacina y la Echeveria polux son dos especies distintas muchas gracias por la corrección efectivamente yo tuve el error de no haber investigado bien antes de abrir mi bocota pero bueno ya me hicieron la observación algunas abejitas y pues muchas gracias ya con eso supe que yo tengo la lilacina que es una de las parentales de la polux ah ya después voy a conseguir la polux y vamos a ver aquí en vivo las diferencias de cada una pero mientras pues muchas muchas gracias por esa observación ya saben lo que yo siempre les he comentado si ustedes me hacen observaciones digamos cordialmente yo no tengo por qué ser grosera con ustedes ni me enojo ni mucho menos como les comentaba pues también no soy todóloga ni sabe lo todo de las plantas entonces pues igual que ustedes a veces simplemente se me puede ir el avión y decir alguna burrada pero cuando eso pase si ustedes me hacen la observación cordialmente con todo gusto pues yo la atiendo investigo y ya nos ponemos de acuerdo entonces muchísimas gracias a esas dos abejitas que me corrigieron y pues nada entonces seguimos ahorita con lo que es el mantenimiento de la perlebon también quisiera cambiarle el sustrato ya que este sustrato tiene más de un año aquí si ya tiene más de un año y ahorita les voy a enseñar la parte de abajo como se ve porque también por eso dije no ya es tiempo de limpiarla y pues nada como les decía hay que darle a veces cariño también a las plantas porque solamente así pues nos van a crecer bonitas y van a estar bien cuidadas que también hay temas con algunas plantas donde no les gusta mucho que esté uno de encimoso y si las dejan ahí en el olvido en alguna zona del jardín porque nomás no la encuentran a vivir a veces que si se han puesto bien bonitas sin que uno intervenga entonces también es dependiendo de la planta y la situación no todas son no todas tienen el mismo comportamiento pero si se da el caso entonces también si ustedes son personitas que apenas están iniciando con estas plantas y de repente pues tienen ahí alguna pérdida o tienen alguna situación pues tampoco se frustren el punto de tener el jardín bueno yo opino al menos esa es mi visión y gran parte de por qué lo hago también para tener un rinconcito de tranquilidad un rinconcito verde donde poder aquí desestresarme y olvidarme un poco de los problemas del mundo verdad pero si también se van a venir a super estresar aquí pues como que no no tendría mucho caso recuerden siempre hay una solución y pues a veces también tenemos que investigarlo un poquito pensé que esto era como como huevecillos pero no es la misma corteza del árbol cachitos de corteza que le cayeron aquí yo dije ay creo que ya le ya le pusieron unos huevitos de algo y en estos días que he estado limpiando las demás plantas de repente las muevo sobre todo a las que casi no no les doy movimiento como a los que son colonias por ejemplo a la colonia de uña de señorita que tengo casi no la muevo que día se me ocurrió buscar un grillo que vi que se había ido para allá levanté la maceta y me encontré con un montón de huevos de caracol y dije ay ya vinieron a poner aquí sus huevitos los caracoles los dejo los quito los dejo los quito y dije bueno a que se hagan pues después los voy a ir encontrando y los voy a ir reubicando pues hay que se queden y que dejo ahí un montón de huevitos de caracol no lo grabé no no lo grabé porque no traía el teléfono en ese momento pero pues yo espero que más adelante cuando nazcan esos caracolitos pues irlos cachando poco a poco por la finalidad pues de irlos reubicando para que también está bien tener cierta cantidad de caracoles aquí en el jardín de repente pero pues también si sobrepasan la población y empiezan a hacerme estragos en la planta pues tengo que meter algún modo de control y mi modo de control es reubicar los caracoles ya como pueden observar ya quedó la parte de arriba vean así de rápido si le ven algunas manchitas algunas cicatrices esas cicatrices se le hicieron porque hace poco que tendrá como que será unas tres semanas dos semanas granizo por acá en estos lares entonces pues bajita la mano si le llegaron algunas algunos granizos y esto fue lo que lastimó las hojas les digo que a veces por eso es importante también saber las condiciones completas de nuestras plantas porque luego les pasa que les salen así manchitas o cositas raras y ya se me están espantando porque piensan que es una plaga y que que va a suceder y que la planta se va a petatear y realmente no simplemente pues a lo mejor algo les cayó y se maltrataron y vean aquí está toda la parte de lo que es el tallo ya tiene un montón de hojas de la misma de la misma perlebuna aquí y unas que otras que le vamos a retirar de aquí abajo le digo esto es parte del mantenimiento que le hago a ella también aquí bolitas de de pirul y chequen como ya llevo un hijuelo ese hijuelo que está ahí normalmente por eso esta perlebuna en particular no la he querido decapitar precisamente porque ahorita del tallo me ha sacado uno que otro hijuelo entonces mejor se la la he dejado así y yo creo que la voy a seguir dejando así por ahí tengo otra perlebuna entonces pues nada le quitamos una vara floral seca y pues vamos a retirar también el hijuelo y vean como está del tallo está muy muy delgadito del tallo ya como que empieza a querer generar algo de raíz y pues este se puede retirar así con la mano y aquí está aquí está el hijuelo de perlebón con su poquitita raíz y su tallo y me da sorpresa me da sorpresa que no tenga nada de plaga luego normalmente cuando los hijuelos salen abajo de mis plantas lo que es común es que se les haga plaga pero afortunadamente aquí no la tenía y pues ya quedó ya quedó limpia esta parte de la de la perlebón vamos a quitarle nada más esta otra basurita que está aquí que es como de algo que le voló no sé qué era o tierra y ya aquí tiene otra vara floral viejita y otras semillas miren cuando ya las varas florales están así ese cacho que se quedó ahí bien seco yo normalmente también se las retiro y ya pues les van quedando aquí los los huecos de las varas que les vamos retirando vean entonces bueno ya está y lo que les decía vamos a cambiarle el sustrato porque le vamos a cambiar el sustrato a esta perle porque les comentaba ya tiene más de un año y adicional a eso quiero ver qué tan grande está la raíz porque posiblemente cambie de maceta a esta con una orejita de conejo entonces vamos a quitar el sustrato y hacer el cambio y en un momento pues ya vemos el caso de las orejitas de conejo y ahora si abejitas una vez que ya estamos listos desplantamos lo que es esta Echeveria perlebon les grabé independiente el audio a esta parte del video ya que estaba escuchándose demasiado ruido y pues si como que molestaba un poco pero bueno vamos a hacerlo aquí incluso aprovechar para meterle un poco de velocidad a este asunto y como pueden ver pues la planta estaba un poquito húmeda lo que es lo que siempre les he dicho dificulta un poco sacar lo que es el sustrato pero bueno vamos que cuando tengan oportunidad de trabajar pues hágalo y ni modo y ya lo que pueden ver pues es todo todo el sistema radicular de esta perlebon que es bastante extenso es una planta como les comentaba que ya tiene su buen tiempo y simplemente lo que voy a hacer pues es ya retirar toda esta parte del sustrato viejo y le voy a hacer el cambio sin embargo ya revisando la planta y viendo el tamaño de raíces que tiene la antigüedad etcétera lo que decidí hacer fue también una poda de raíz a ella sin embargo no se la voy a hacer en este momento por la simple y sencilla razón de que pues está todo bien mojado entonces si tienen oportunidad mejor de si tienen un caso similar que desplantaron está húmedo y quieren hacer la poda de raíz lo que pueden hacer pues simplemente es colocar a su planta en algún lugar donde se oree donde las raíces se puedan secar y eso sí que lo hayan hecho ya con plantas que sepan que no les va a afectar estar afuera con la raíz expuesta porque también ya sabemos que hay plantas muy delicadas sobre todo que no son suculentes que son otro tipo de plantas de ornato que si las dejan afuera abriendo la raíz pues definitivamente la planta se resiente y la podemos perder pero en el caso específico de la perlebon si aguanta muy bien a dejar que se sequen las raíces yo lo único que hago es colocarla pues en el interior del invernadero ni siquiera le tiene que dar el sol porque solamente la voy a dejar un día así y después ya al siguiente día con las raíces secas ahora sí le doy el corte que más o menos va a ser esto que les estoy mostrando y si ustedes no tienen invernadero pero pues tienen ahí un espacio en su casita pues igual metan a su planta que se oree que se seque bien la raíz y al día siguiente ahora sí ya la recortan la raíz bueno parece que ya se calmó un poco el ruido pues como les comentaba entonces con la perlebon le voy a hacer esa poda de raíz pero voy a esperar a que se seque para que no la tenga que hacer así en húmedo también es importante para que no vayamos a con la humedad a provocarle un problema a la planta que no lo tiene ¿verdad? y lo que les comentaba ahora le va a tocar a esta orejitas de conejo una planta que también fue muy popular en su momento vean como ya está generando raíces aéreas en esta parte no se alcanza a ver bien ahí está vean toda esa zona y normalmente las orejitas de conejo pues no es tan común que genere las raíces aéreas bueno a veces sí es que depende del caso por ejemplo si ya están cerca de esta zona aquí ustedes pueden ver otra raíz aérea pero chequen para qué lo hacen para anclarse anclarse al sustrato o sea esta parte esta ramita se está anclando con esta raíz aérea y pues también ya puede seguir consumiendo que le salgan tan arriba para mí es como algo de que ya también le hace falta un cambio de sustrato a esta planta porque también no están para saberlo para tener como dos años en este sustrato entonces pues ya es muchísimo tiempo ya la planta para el tamaño que tienen vean ya es muy grandota y pues sí le hace falta ya una renovadita y pues en este tipo de plantas también debes de saber muy bien que llega un punto en el que con el tamaño de la maceta crecen cierto hasta cierto nivel por ejemplo esta que ya creció este tanto y si ustedes no le hacen nuevamente el otro cambio de maceta hasta ahí se queda y ya no crecen más por ejemplo ella hasta aquí quedó y como que ya en ese punto se atoró y no ha crecido más entonces la vamos a cambiar precisamente a la maceta que tenía la perlebon que es más grande y que ella con la poda de raíz pues va a quedar perfecta en esta otra a veces eso es también lo que hago les intercambio las macetas dependiendo qué tan próspera vea la planta y no se crean también es una prueba para ver si efectivamente esta orejita de conejo pues ya ya me está pidiendo a gritos este es un cambio de maceta vean está el cepellón ya se hizo bien bien intenso a falta de otra palabra que no encontré por aquí se estaba haciendo un pacifitum glutinicaule que lo vamos a plantar en otro lado y aquí tenemos un gratosero francés cobaldi que es este que está aquí que son plantas vecinas que tiene esta esta orejita y por eso pues en su momento echaron una ramita a su maceta y ha crecido aquí entonces vamos a darle aquí yo no sé también en sus jardines como fueron de las primeras suculentes que se empezaron a comercializar así fuerte aquí en México si ustedes también la tienen y qué tan qué tan grande ha crecido con ustedes para mí es una plantita muy noble si ustedes están buscando una planta que aguante bien el sol porque no tienen un espacio en donde puedan colocarla que le dé sombrita o demás esta es una de las mejores opciones esta orejita de conejo les aguanta muy bien el sol claro que siempre como lo hemos platicado en muchos vídeos hay que hacerle antes una adaptación ir poco a poquito dejándola más horas más horas o más tiempo hasta que llegue el punto en el que ahora sí ya la planta les aguante bien bien el solecito de casi todo el día es una de las que no está bajo la protección de la malla sombra sino que se encuentra en una zona donde pues le da el sol así como va rotando y pues me sorprendió porque es de las pocas que definitivamente no han sufrido quemaduras pero como les comento al menos aquí donde yo vivo que es ahí en Tlaxcala pero si ustedes viven en otra zona pues también pueden ir haciendo la prueba y sobre todo me gustaría si pudieran platicarme un poco pues también porque a mí me gusta saber de sus jardines y de sus experiencias cómo les ha ido con ellas y también ya les ha crecido bastante me imagino que varios de aquí varias abejitas ya han tenido esta planta más de dos años dos años o tres años porque también cuando fue lo de la pandemia pues se hizo el boom de las plantas ¿verdad? entonces que me contaran qué tanto ha crecido si ya está bien grandota si se ha estancado y pues tomen en cuenta esto que les comento si en un momento dado se les ha estancado muy posiblemente sea por la situación del tamaño de la maceta chequen aquí cómo la raíz ya está de hecho para el tamaño que tienen no es tanta la raíz que ha sacado obviamente pues aquí le trozamos ya algunas al momento de quitarle el sustrato se ha quedado un poquito lodoso pero pues ya le vamos a hacer el cambio de hecho trae una de las fórmulas con las que trabajaba al inicio trae la fórmula con la que actualmente trabajo así de ese tiempo se pueden dar cuenta que pues esta plantita ya tiene rato que no se le cambia el sustrato y pues la voy a poner en esta donde estaba la perlebón si ustedes notaron pues la perlebón está sana no tenía nada así que pues podemos hacer el cambio le voy a dejar una parte de ese sustrato y ahorita le voy a traer el nuevo para colocárselo aquí tenemos la fórmula con la que ya trabajo que es de 6 partes de inorgánico 4 de orgánico y la vamos a colocar bien 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 aquí voy a poner un poquito y ahorita traemos el complemento bueno ahorita que se recargue porque si no capaz que se cae se cae la planta y se va a hacer aquí una troceadera perfecto ahora si ya con esto debe de quedar bien plantada bueno no me he estado preguntando sobre todo en facebook no tanto aquí en youtube aquí como que tienen otra manera de preguntar que donde pueden conseguir o como pueden pedir este sustrato con tantas piedras y pues bueno recuerden que esta fórmula pues es una fórmula que yo trabajo o sea yo la hago no es que la compre ya hecha en ningún lugar por lo tanto pues no sabría decirles como pedirla normalmente si quieren comprar el sustrato comercial pues así se pide sustrato para cactus y suculentas pero la fórmula pues les va a variar dependiendo quien la esté creando y quien la esté vendiendo entonces pues no es específicamente que sea esto y es lo que yo siempre les he dicho aunque compren sustratos ya hechos yo preferiría que lo compran hecho pero igual hacen sus pruebas y si necesitan hacerle alguna adaptación mucho mejor y pues ya si hablamos de economía pues siempre les va a salir mucho mejor y un poquito más económico que ustedes creen sus fórmulas consiguiendo los ingredientes por separado que comprando el sustrato como tal ya he hecho pero ahora sí que como ustedes se acomoden porque también yo sé que pues hay abejitas que viven en zonas donde pues es como muy complicado conseguir por ejemplo la tierra el tepojal o la perlita la verniculita con lo que estén trabajando entonces pues si ustedes pueden conseguirlo ya formado pues adelante también ahora sí que todo se vale ahí está y vean el tamaño ya de la maceta está mucho más holgado de la que la tenía y pues también en unos meses les voy a mostrar esta como pa en este vídeo no pero en otro muy posiblemente pues vamos a ver el avance de estas orejitas de conejo y ahora pues vamos a terminar con estos mantenimientos viendo el caso de esta que es una equeveria nodulosa esta equeveria nodulosa tiene una historia porque van a ver que por la parte del en vez de las hojas está como muy maltratadita vean esta de aquí ahí está vean esta como se ve toda como mordisqueada en esta zona también tiene así como mordisqueado toda la parte de abajo y esto porque sucedió Trini la planta se enfermó no esta plantita no se enfermó pero que creen que una oruga se instaló en ella entonces yo aquí como tenía más nodulosas dije ah bueno pues si se comen esta no tengo mayor problema porque tengo más y pues hay que las mariposas se hagan hay otra de las razones por las que les voy a hacer mantenimiento es esto vean ya esta estas macetas no me gustaron nada 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 si ustedes ven macetas así de este tipo de plástico como transparentoso con color neón se ven muy bonitas pero si las van a tener en exterior pasa lo mismo que con el plástico de los envases de refresco o de cualquier reciclado que de repente se empieza a tostar por el sol y se rompe todo vean nada más y se hace todo esto esa es la razón por la que no me gustó para nada estas macetas y me pasó con todas las macetas de color de estos como transparentosos neón que adquirí en su momento entonces como recomendación si pueden no compren de este tipo de macetas porque se rompen muy fácil y sobre todo si van a tener las plantas en exterior ahora si traemos la famosa bandejita para sacar todo esto la crasula la equiveria nodulosa tiene esta característica de que conforme va creciendo va liberando tallo va liberando tallo y pues queda así queda muy altita ahorita ella ya no tiene la oruga por la que la dejé en una zona aislada y como pueden observar pues ya de hecho las hojas nuevas ya están bien compuestas también ya floreció y esto también se lo vamos a quitar pero estas son las razones por las que le vamos a dar mantenimiento uno cambiarle esa maceta fea dos este sustrato que también ya tiene un montón de tiempo les digo que son las plantas y también esta fue muy 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 comercial en su momento aquí en México de hecho hasta le está saliendo una sabila vean esta es una sabilita como hay una sabila que está junto a ella y sacó semillas solitas cayeron en el sustrato y pues ya aquí germinó esta también fue una de las plantas que se comercializó mucho en su momento se hizo muy popular venía casi casi en todos los paquetes de plantas que podían ustedes conseguir o en cualquier mercadito de plantas bueno al menos así me pasó a mí esta la adquirí hace ya tendré como unos tres años dos años y medio una ocasión que fui a la ciudad fui al mercado de Cuemanco y ahí la encontré y de hecho había en prácticamente todos los puestos de Cuemanco la que vería nodulosa entonces bueno en esos ayeres la compré ahí y como pueden ver pues por eso ya también ya se ve así ya tiene sus buenos ratos esta planta ha sufrido de plagas de repente se me quiso enfermar en algún momento de hongo la he estado tratando pero afortunadamente ya ya si es una planta resistente y pues ya nada más fue el tema de la oruga y vean nada más también toda la raíz que tiene igual le vamos a aplicar una poda y aquí si lo vamos a hacer de una vez no como la Perlebon porque no es tan delicada tampoco la Perlebon pero a ella si la voy a mochar y ahora si vamos a cortarle las varas florales porque lo que les comentaba ya ahorita también a ella ya no creo que vaya a sacar la flor además se las corte porque también estaban queriéndose empulgar y pues no no quise estar batallando con el pulgón en las flores de la nodulosa ahí está y ella de repente si se me ha dado por hojita por bráctea se me pasaba comentarles que la Perlebon también se da muy bien por bráctea así que si tienen la oportunidad pues adelante vean todo esto fueron de las mordidas de la oruga chequen pero es lo que les comentaba ya para este punto la planta ya no la tiene y pues ya la podemos consentir porque fue una guerrerota que aguantó el embiste de la oruga y le vamos a cortar la raíz a ver ahora si ya que fui por la tijera le vamos a mochar esta parte de aquí les digo lo ideal es hacerlo en seco pero pues yo me voy a arriesgar ahorita a hacerlo así y simplemente no la voy a regar y le voy a poner su sustrato seco que si la voy a cortar no quiero ver también que tanto crece así me da como la curiosidad mientras pues la veo con esa belleza rupestre verdad que tiene ella tan bonita con todo su tallo que nos enseña cuánto tiempo ya tiene esta planta así que bueno así se va a quedar y vamos a ocupar esta que tenemos aquí la maceta que acabamos de liberar de la orejita de conejo va a ser la que va a albergar a esta crasula crasula que vería nodulosa a ver aquí la vamos a colocar y siempre que tengan la oportunidad de hacerle mantenimiento a sus plantas vayan haciéndolo poco a poquito no es necesario también que ustedes se estresen queriendo hacer como mucho trabajo porque a veces así pasa a mí también me ha ocurrido que de repente ya tengo muchos pendientes y de tantos pendientes que uno tiene en el jardín como que hasta te engorras o te hace bola la cabeza y está uno pensando ay que voy a hacer primero esto o el otro ni avanzamos ni nada sin embargo si va uno haciéndolo cada que ustedes tengan la oportunidad o tiempo una o dos plantas una o dos plantas pues poco a poco van avanzando y cuando menos vean pues ya acabaron de darle mantenimiento a todas las que les hacía falta vean ya como quedó ya quedó aquí muy bien muy plantadita así que bueno vamos a traerla a ella y pues la orejita que quedó es la otra maceta de este lado y como les comentaba pues esta señorita esta si la vamos a dejar pendiente para después hacer lo mismo exactamente lo mismo que con la nodulosa le vamos a cortar un poquito las raíces y la vamos a plantar pero eso pues ya será en otro momento porque de menos tiene que pasar toda la tarde de hoy para poderlo hacer así que bueno abijitas esto es parte del mantenimiento que suelo hacer aquí en el jardín como pudieron ver pues no hicimos mucho ya que pues estaba haciendo muchísimo ruido hace un momento ya no me dejó avanzar más porque si no ustedes iban a escuchar todo el ruideral y pues nada yo espero que con esto vean también qué tipo de cosas son las que al menos yo cuido en mis plantas para que se sigan manteniendo bien estén creciendo constantemente y sobre todo estén sanas si les gustó el vídeo recuerden antes de irse regáleme su like que me ayuda muchísimo para que este canal vaya creciendo poco a poco y sobre todo que la comunidad de abejitas se haga cada vez más grande cuídense mucho se despide de ustedes Trini de Verde Suculenta hasta luego